¡Suscríbete! ¿Su nombre? Isaac, Leonardo Isaac Sánchez Es un chavo muy disciplinado que le echa muchas ganas Y ahorita venimos de quitarle el invicto al Pollo Arias Venimos motivados, está trabajando muy bien Bendito sea Dios Esperamos una pelea dura con el japonés Porque como todos los japoneses se mueren en la raya Nosotros venimos bien trabajados, gracias a Dios Confío en Isaac, en el trabajo que hicimos Y venimos a ganar con la bendición de Dios ¿Es la próxima semana? Es de mañana en 8 en el pinche gringo Ah, el gringo en Polanco En Polanco ¿A cuántos rounds va la pelea? Va a 6 rounds Es la pelea estelar de la función Y Pollo Arias es un huesito duro de roer, ¿no? Si, estuvo duro Inclusive hasta mi hermano me decía No, Carla, está bien duro, ya lo vi Que le están siguiendo la carrera Inclusive su hijo Islas Le estaba siguiendo la carrera Entonces vimos varios videos de YouTube Desde que estaba chico Pero yo realmente he visto el crecimiento de Isaac Le dije No, era carnal Es que él también necesita probarse con los buenos Y necesitamos ver hasta donde puede llegar Y está en la edad Tiene 20 años Entonces la verdad Le dije Vamos a ver esto Y vamos a hablar con él Le pregunté a él Vamos a ir a Isaac Hacemos la pelea Porque antes que nada yo les pregunto a mis chavos No agarro las peleas así nomás por mi Por mis huevos, ¿no? Sino que también este Les pregunto porque también Me gusta exigirles Y me gusta que tengan la responsabilidad Cuando yo les pregunto de una pelea Para que no me van a dejar con la bronca Yo les pregunto Y ya es la responsabilidad de los dos Aceptamos Mira y gracias a Dios Deo la pelea que necesitamos ganar Y la ganamos de Shunan Y me venía a Dios Isaac, bueno ya prácticamente Cerraste tu preparación Plácticanos del rival con el que vas ¿Quién es? ¿Qué sabes de él? ¿Cómo lo ves? No pues este Con él y me hice Sparring Efectamente hace un año Este Digo todos los Todos los rivales Sí, con mi rival ¿Cómo se llama? Takito Ah, en japonés ¿Pero cómo se llama? Takumu o Hosoka ¿Por qué? Entonces ya tienes bien la experiencia Ya lo tienes bien estudiado Sí, digo, han pasado muchas cosas en un año Él agarró experiencia Yo agarré mucha experiencia también Este, ya no somos los mismos Todos nos preparamos bien para Para la pelea Este, me confío en el trabajo Que he llevado con mi entrenador Este, creo que hemos Hemos trabajado con disciplina Este, con mucha constancia Y pues la verdad vamos No vamos confiados Pero vamos seguros de todo el trabajo Que llevamos ¿Un paso más en tu carrera rumbo A destacar ya sobre todo el año que entra? Llegar a 10 rounds el año que entra Pues sí, la verdad es una meta que nos hemos propuesto Yo y mi entrenador Este, ahorita Este, ganar esta pelea como dé lugar Este, no sé, aventarnos quizá a otra Y después pues sí buscar los 8 rounds Y después pues ya los 10 Esperemos que el siguiente año Esta ya, como bien lo dices Lo que, las indicaciones y el trabajo Pero buscarías desde luego al kamikaze Y mandarlo a dormir No, es una pelea que tenemos trabajada Hemos llevado pues un plan de trabajo Ya sabemos bien que, pues que vamos a hacer en la pelea Y pues este, en base a eso vamos a ir este, pues viendo como se van dando los rounds Oye Mauricio, el taquito es así un peleador como el mexicanito Cameda Que se está haciendo en México, está agarrando fuerza en México Sí Es una pelea difícil para Isaac Es un buen muchacho, yo lo conozco Y la verdad, cae bien el chavo, es muy humilde, muy amable Jala mucha gente, jala mucha gente Un saludo a toda la gente que nos está viendo Este, a lo que la gente que nos va a apoyar Vamos a ir con todo, vamos a morirnos en la raya Vamos a demostrar pues el estilo mexicano Vamos a ir con todos nosotros siempre Pues igual para cerrar Muchas gracias Y bueno, sabemos que aquí tienes un prospecto para campeón mundial en poco tiempo Muchas gracias, vamos a seguir trabajando y que sea lo que Dios quiera Pero el trabajo va a hablar por nosotros Gracias Pues despídense